6 y 30 en punto de la tarde, bienvenidos a Enlace Noticias, fin de semana los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. Dos personas acusadas por el delito de hurto fueron capturadas por la policía en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Al parecer robaron celulares y electrodomésticos. Terminado el primer semestre de 2016 y el puente festivo de mitad de año, autoridades de tránsito reportan el balance de movilidad en accidentes leccionados y comparendos. Hoy adelantan en el perímetro urbano de Barranca Bermeja el plan retorno. Enlace Noticias acompañó el plan éxodo que implementa la Policía Nacional para verificar que todo transcurra en total normalidad en esta región del país. En el instante les tendremos los detalles. Terminado contrato de asociación Tauramena, retornaron hoy a Ecopetrol los campos Luciana Casanare. Luciana fue el yacimiento más grande hallado en Colombia en la década de los 90 y alcanzó su pico de producción a finales de 1998. En los deportes, Club de Patinaje Águila, su última detalle es para tercer festival municipal. Más de siete municipios de la región y departamentos aledaños estarán en competencia en Barranca Bermeja. Y al cierre, una jornada lúdico-recreativa realizaron diferentes instituciones con niños del barrio El Madrigal al nororiente de Barranca Bermeja. Con la niñez, tú tranquilo, así se denominó el espacio. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder y limpieza. Enlace a noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Dos personas acusadas por el delito de hurto fueron capturadas por la policía en diferentes sectores de Barranca Bermeja. Al parecer robaron celulares y electrodomésticos. Sin embargo, las autoridades reportaron disminución de cifras en casos de robo en la ciudad. En el primer hecho ocurrido en el barrio Provivienda, cuadrantes del sector detuvieron a un hombre de 23 años de edad cuando minutos antes, por medio de la modalidad de raponazo, robó un celular. Un hurto a un celular, a una femenina en semáforos del 1, ¿qué le llaman? Inmediatamente llaman a la Policía Nacional, a la Policía del Cuadrante, a CUDE. Y de acuerdo a las características que nos dieron dos jugueros que se movilizaban en motocicleta, estas personas fueron interceptadas por la Policía Nacional. Una de ellas huyó. En el barrio Provivienda fue capturada esta persona, incautándosele el bolso que se le había hurtado a la... El otro hecho se presentó en el barrio Las Granjas cuando el presunto delincuente se aprovechó del descuido de los propietarios de una vivienda del sector e ingresaron por la ventana, llevándose varios elementos, entre ellos una picadora de hierro. Ingresa y se lleva unos elementos de la misma vivienda. Inmediatamente la ciudadanía llama a la Policía Nacional y la policía pues acude inmediatamente. Por la rápida acción de la policía pues logra la captura de este individuo junto con la recuperación de los elementos, dejado a disposición también de autoridad competente. Las autoridades reiteran la recomendación a la ciudadanía a no dar papaya y asegurar bien sus viviendas. Es importante aquí decirle a las personas que cuando se presenten los casos denuncien para poder iniciar una actividad investigativa y poder darle descaptura a estos delincuentes. La modalidad, el raponazo, a veces también la oportunidad por parte del delincuente que dejamos nuestro elemento descuidado y el que el delincuente pues aprovecha para tomar estos elementos y hurtarlos. En lo corrido del 2016, 321 capturas se han producido por el delito de hurtos, cifras que de acuerdo con la Policía del Magdalena Medio comparadas con el año anterior para este mismo periodo han disminuido. En cuanto al hurto de residencias, pues según afirman a julio de 2015, 115 robos se registraron y a corte de 2016 van 63. Terminado contrato de Asociación Tauramena, retornaron hoy a Ecopetrol los campos Cusiana, a las 12 de la noche de hoy comenzaron a ser operados directamente por Ecopetrol. Desde tempranas horas de la tarde en el coliseo cubierto del barrio Palmerito Tauramena, dirigentes de la Unión Sindical Obrera Uso y habitantes de esta jurisdicción se reunieron para socializar la reversión del campo Cusiana, al igual que el de los Rubiales y Piriri, que pasaron a ser operados directamente por Ecopetrol. Hoy a las 12 de la noche finalmente se hizo oficial la entrega del campo a la compañía de petróleos en un acto que fue celebrado por dirigentes del abuso y directivos de Ecopetrol. Entre tanto, Ecopetrol resaltó el trabajo exitoso y seguro realizado por Equión Energía a lo largo de más de dos décadas en el campo Cusiana, que a mayo 31 producía 41.000 barriles equivalentes por día, representados en 6.800 barriles de petróleos diarios, ventas por 177 millones de pies cúbicos de gas por día. Cusiana fue el yacimiento más grande hallado en Colombia en la década de los 90 y alcanzó su pico de producción a finales de 1998, con 302.330 barriles de petróleos diarios, que en ese entonces representaban más del 37% de toda la producción colombiana del momento. Durante 22 años se ejecutó este contrato de asociación con Tauramena. Hoy será operado directamente por la compañía de petróleos más grande del país. En otras noticias, varios incendios y conatos fueron atendidos durante el fin de semana por organismos de socorro de la ciudad. Por fortuna, ninguna de las conflagraciones dejó hechos que lamentar. La primera conflagración se registró ayer hacia las 3 de la tarde en el barrio El Quemadero del Corregimiento del Centro, hasta donde llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja para controlar el fuego forestal en esta zona rural. El otro caso se registró en el barrio Buenavista de la Comuna 4 de la ciudad, producido al parecer por un cortocircuito en el contador de la residencia. Por fortuna, el hecho no pasó a mayores sin afectar la infraestructura de la vivienda. En otro lamentable hecho se encuentra el de esta casa del barrio La Liga en la Comuna 4 de la ciudad, consumida totalmente por el fuego. Extraoficialmente conoció enlace de noticias que la conflagración se presentó por cortocircuito en horas de la madrugada de este domingo. En las fotografías suministradas queda en evidencia el estado en el que quedaron algunos espacios de la vivienda, literalmente destruidos por cuenta del incendio. Bomberos voluntarios acudió al llamado de la ciudadanía del sector, sin embargo no fue posible controlar las llamas que dejaron sin techo a una familia. Dos personas con leves quemaduras en sus manos se vieron afectadas en su afán por salvar lo poco que les iba quedando. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo, INAP, nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y de nuestra región. Estas y otras informaciones de enlace de noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. visítenos. Y al mal tiempo buena cara, desde 1994, Crom es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa, ya regresamos con más información en enlace de noticias. Crom, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Nuestra trayectoria, nuestra experiencia y la confianza que nos han brindado se reflejan en el crecimiento productivo financiero como Ultrasan. Nuestra pasión es mejorar su vida. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo UDI. Educación de calidad. Industrias Refrisoldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y celorrasos en PVC. Contáctenos. Aprovecha hoy y hasta el 4 de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 llegaron las superofertas. Más, 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 más por Menos. Del 18 de junio al 4 de junio. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hoy tienes la libertad de invertir en el proyecto de tener casa propia. En el proyecto La Libertad no solo inviertes, también ganas bonos en efectivo por referir a clientes inversionistas. Con el subsidio Mi Casa Ya, obtienes los beneficios para llegar a la libertad. Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada 37 mil en compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris. 620-3020. Publicar sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Conviértete en un gran chef. Estudia cocina y fotografía en Colombia College. Aprende con los mejores. Inscripciones abiertas. Llama ya al 620-2220. Unioriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad. Instrumentación y Automatización. Seguridad vial y movilidad. Y soldadura por arco. Conoce nuestros otros programas. ¡Te esperamos! Unioriente. Calígrafos. Tarjetería fina. Impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad. La mejor atención personalizada. Y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Llega la programación de Enlace Televisión. Una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Terminado el primer semestre de 2016 y el puente festivo de mitad de año, autoridades de tránsito reportan el balance de movilidad en accidentes, lesionados y comparendos. Hoy adelantan en el perímetro urbano de Barranca Bermeja el plan de retorno. Hasta el momento se han reportado 160 comparendos, 24 vehículos inmovilizados. Se han presentado hasta la mañana de hoy cinco accidentes, donde han resultado cuatro personas lesionadas. Estas fueron cifras entregadas por la Autoridad de Tránsito en Barranca Bermeja el último fin de semana con puente festivo de vacaciones. Para Fernando Lizarazo, comandante de la Guardia de Tránsito, dos de los accidentes de mayor consideración se registraron en el corregimiento del centro el sábado anterior y el de hoy en la vía que conduce a la vereda Pénjamo, donde un conductor con su vehículo se salió de la vía por esquivarón canino. El involucrado en ese último incidente, registrado hoy a las siete de la mañana, fue trasladado a la clínica Magdalena, donde se recupera de una fractura en su brazo izquierdo. Sábado tuvimos un accidente bastante serio en la vía al corregimiento del centro, más exactamente ahí por la vereda La Sira, entre dos vehículos, pérdida total, y ahí resultó una persona lesionada. Lizarazo afirmó que las cifras de accidentalidad han disminuido en comparación con el 2015. Sí, efectivamente, a la fecha, hasta el 30 de junio, han ocurrido 470 accidentes, donde 294 de ellos han sido lesionados y 176 solo daños. Con respecto al año pasado, estábamos hablando de un promedio de 550, 600 accidentes. Entonces, hay una reducción bastante considerable. Atribuimos a esto, de pronto, a la campaña agresiva que hemos hecho este año con nuestras unidades. Las campañas de sensibilización, como la de la cebra, continuarán para inculcar en los ciudadanos, peatones y conductores, el acate de las normas de tránsito y así disminuir los índices de accidentes. Y por lo menos 32.670 vehículos terminarán de transitar hoy por la troncal del Magdalena Medio en el plan Éxodo del último festivo de vacaciones de mitad de años. Tres dispositivos de seguridad viales se desplegaron por Carreteable para garantizar seguridad a viajeros y a conductores. En total, 250 uniformados de la Policía Nacional custodian la troncal del Magdalena Medio. De acuerdo con el capitán Mauricio Gómez, comandante de la Policía de Carreteras, en total, normalidad ha transcurrido este puente festivo, el último de las vacaciones del año 2016. Hasta el momento se han movilizado 32.670 vehículos, lo cual pues resaltamos el buen comportamiento de los conductores y la campaña que está adelantando la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional por unas vacaciones seguras y impadas sin accidentes en las vías. Son recomendaciones que le estamos haciendo a todos los conductores que utilizan la troncal del Magdalena Medio por el respeto a las normas de tránsito. Esto no ha funcionado, puesto que todo este puente festivo no hemos tenido ningún accidente, pero es gracias al buen comportamiento y a acatar las normas de tránsito por parte de los actores viales. El plan Éxodo irá hasta hoy, lunes 4 de julio, a las 7 de la noche. Sin embargo, las autoridades entregan algunas recomendaciones para si usted o su familia pretenden emprender viaje en horas nocturnas. Preste mucha atención. Las de la noche especialmente le recomiendo a los conductores prender las luces, verificar que las luces estén en óptimas condiciones a nuestros actores viales, como son los motociclistas, utilizar sus elementos de seguridad, de protección, su chaleco. Igualmente, estar verificando el estado físico de cada uno de sus vehículos. Tenemos 21 puestos de control, lo cual los tenemos con grúa y con ambulancia y con conductores. Verificamos el estado anímico de los conductores que vienen desde muy lejos, desde el interior del país o los que vienen de la costa igualmente. Estamos haciéndole recomendaciones, no exceder los límites de velocidad, no consumir veas y emergentes mientras conduce y la buena conducción de utilizar los elementos de protección. Dialogamos con algunos viajeros en quienes se pronunciaron frente a ese tipo de campañas que implementa la Policía Nacional, eso para garantizar que en esas vacaciones todo transcurra. En total normalidad, esto fue lo que nos dijeron. Pues es muy bueno porque obviamente están verificando que todos los documentos estén en regla, que todo fluya dentro de la mayor normalidad y como estamos en plan retorno, pues hay mucho flujo de vehículos que van saliendo de Bucaramanga y entrando nuevamente hacia la misma. ¿Se ha encontrado con mucho imprudente? No, hasta el momento no. Está bien, está bien que todo el tiempo se siga haciendo, o sea, por lo menos para el coro, para la velocidad, todo eso. Me parece muy bien el trabajo que hace la policía haciendo una labor preventiva para que las personas puedan llegar felices a sus destinos y de verdad que debería continuarse ese trabajo. Las autoridades finalizaron felicitando a los viajeros por el buen comportamiento que han tenido en las vías. Sin embargo, las campañas continuarán para garantizar tranquilidad en esta época de vacaciones en esta región del país. Recordemos que el plan Éxodo finalizará hoy lunes a las 7 de la noche. Con la cámara de Luis Felipe Delgado, informó para Enlace Noticias, Neila Cosi. Excelente y completo informe que nos entrega desde las vías realizado durante el día de hoy de nuestra periodista Neila Cosi. Y a continuación en Imágenes y Sonidos, conozcamos otros hechos importantes ocurridos durante el fin de semana en Barranca Bermeja y en nuestra región del Magdalena Medio. En general se van a presentar impactos relacionados con la parte social, con la gente. Preocupa mucho por su territorio, que se cuestiona mucho las cosas que se están proponiendo y que también son propositivas al respecto. Trata de concientizar a los ciudadanos de Barranca Bermeja para que dispongan bien de las basuras en Barranca Bermeja. Inicialmente es una actividad educativa decirle al ciudadano que no bote basuras, vamos a hacerlo de esta manera para disponer bien de sus basuras. La contactó el muchacho, un muchacho, un joven más o menos como de 22 años. La contactó, nos ofreció unos pantalones a 15.000 pesos. Tenían como 10 a 15 sacos de ropa. No me di cuenta, me lo trae para la casa. Cuando estoy acá en la casa que voy a revisar, entonces me di cuenta de que toda ropa en mal estado, no somos pacientes, no vamos a vivir. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Matricúlese ya. Hacemos una pausa, ya regresamos con información deportiva, enlace, noticias, fin de semana. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50.000 pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200.000 pesos. Electrofem, ilumina tu vida. Electrofem, es garante calidad. En materiales eléctricos. Electrofem, ilumina tu vida. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! En Crédito Aportes como Ultrasan ofrecemos crédito de consumo por la modalidad libranza o personal para sorprender a papá en su día. ¡Feliz día papá! Tu superpoder es hacernos felices. Nuestra pasión es mejorar tu vida. Sistemas interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el segundo semestre de dos mil dieciséis. Llámenos o visítenos. En sistemas interactivos, usted sí aprende sistemas. En industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Recompensa a papá y mamá con unas vacaciones a Cancún, México. Por cada treinta y siete mil compras, participa en el sorteo de un viaje para dos personas con todos los gastos pagos a Cancún. Domicilios Harris, seis veinte treinta veinte. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrícula TN, seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Aprovecha hoy y hasta el cuatro de julio todas las superofertas en Más por Menos. Para que ahorres más, 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 más. Llegaron las superofertas. Más, 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 más por menos. Del dieciocho de junio al cuatro de julio. La Fundación Jardines del Silencio Parque Cementerio hace un llamado a las personas cuyos familiares reposan en Campo Santo y que cumplieron el tiempo establecido de arrendamiento para que se acerquen a sus oficinas y acuerden la respectiva exhumación. Ese muchacho sí que era un macho. No ha riado el ganado al corral, sino que lo llevaba cargado. Un día estaba mugando escondidismo y lo encontramos al mes y medio con policía y todo. Y es tan berraco que se fue al Amazonas y tomó un cocodrilo con la mirada. Un día estaba trabajando en construcción. Tocó un cable de luz y hasta allí llegó una gran pérdida. Si tocar un cable de luz nadie se salva. Ten en cuenta todas las precauciones y mantente alejado. Una campaña de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica, ASO CODIS. CENS Grupo EPM ESA Grupo EPM Maravilla Centro Comercial te ofrece descuentos de locura del 10 al 70%. Aprovecha estos precios especiales en artículos seleccionados del 20 de junio al 10 de julio. Descuentos del 10 al 70% en Maravilla Centro Comercial. Llega la programación de Enlace Televisión. Una nueva forma de entretenimiento desde su casa. Aprende las más deliciosas y prácticas recetas en compañía de invitados especiales. Y Marco Contreras en A Pedir de Boca. Te invitamos a disfrutarlo de lunes a viernes a las 10.30 de la mañana. Iniciamos con información deportiva. Club de Patinaje Águilas. Última detalles para tercer festival municipal de patinaje. Más de siete municipios de la región y departamentos aledaños estarán en competencia en Barranca Bermea. En esta oportunidad dirigentes de la Escuela Águilas extiende la invitación a padres de familia y corredores para que se inscriban en esta nueva competencia que busca hacer perder el miedo en las pruebas a niños y niñas que poco a poco se comienzan a formar en este deporte sobre ruedas. Estamos en la etapa final, ultimando detalles en la organización del tercer festival municipal de patinaje. En este momento en Barranca Bermea hay 10 clubes de patinaje y las invitaciones que ya en estos momentos están saliendo a los municipios vecinos como San Alberto, San Martín, en el Cesar y Sabanetorra acá en Santander y los de acá de Puerto Río, Puerto Boyacá, Cimitarra. Son las invitaciones que ya en estos momentos salieron ya para estos diferentes clubes. El próximo 30 de julio el Puerto Petrolero será la sede del tercer festival de esta disciplina que en las últimas jornadas deportivas ha dejado muy bien parado el nivel de los corredores porteños. Yo creo que en este nivel de escuelas es donde nosotros podemos ver el potencial que tenemos del patinaje de Barranca Bermea. En ambas actividades que se hicieron el número de participantes fue el esperado. Esperamos que en este tercero también sea igual. La idea es estar haciendo este tipo de actividades, que los niños estén en competencia, que se vayan conociendo, que vayan perdiendo el miedo, que esa es la filosofía de los eventos, que vayan perdiendo el miedo a las competencias, que vayan perdiendo el miedo a las pruebas. Sabanetorres, Puerto Berrío, Puerto Boyacá, San Alberto, San Martín y Cimitarra son algunos de los vecinos municipios que visitarán la ciudad. En la novena fecha avanza el torneo de minifútbol Copa Darío Echeverry que se lleva a cabo en el barrio Aguas Claras. Espagel y Las Américas se enfrentaron en un partido denominado Un Clásico, pues estas escuadras quieren ser líderes del torneo. Este torneo avanza rápidamente, ya que tenemos los días festivos para jugar, los sábados y domingos. Y nosotros estamos aquí en el campeonato con una buena integración de la comunidad aquí del barrio y de Barranca Bermeja. Estamos avanzando en la novena fecha. El comité organizador entregó detalles del avance de este torneo Copa Darío Echeverry que cuenta con la participación de 44 equipos. Nosotros estamos invitando a toda la comunidad de aquí del barrio Aguas Claras y de toda la zona de Barranca Bermeja. Y estamos en la novena fecha y esperamos que la comunidad nos acompañe, aquí pueden pasar un rato de aparecimiento, pueden venir a hacer sus ancochos, sus asados. Algunos equipos de aquí que están participando ya lo han hecho, entonces invitamos a todos los equipos a que vengan y se integren aquí a la cancha del barrio Aguas Claras que es bastante asequible para la ciudadanía. Así avanzan las cinco primeras posiciones de este torneo Copa Darío Echeverry. En el primer puesto Termogalán, segundo puesto para APF Human, tercer puesto Las Américas, cuarto puesto para Espagel y el quinto lugar lo ocupa Oro Express. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Hacemos una pausa y ya regresamos a Enlace Noticias. Industrias Alumi Aceros ofrece domos fijos y corredizos, pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad, todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. Contáctenos. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra y gánate esta espectacular moto para papá. Registra tu factura de compra y por cada 50 mil pesos acumulables, reclama una boleta. Además del 13 al 19 de junio, un ganador diario de un bono de marca del Centro Comercial por 200 mil pesos. Hola a todos, yo soy Magda, soy una barranquillera así bien sabrosona y les cuento que tengo una suerte espectacular. Me gané el cifote chalupo, ¿viste? Pero ¿sabes qué es lo peor? Que es que no se maneja por el río, prima. Prima, usted no se preocupe que para eso me tiene a mí. Yo soy Lena y soy una barranqueña de pura cepa. ¿Y sabe qué? Yo me lancé todas por el río y les tengo a ustedes y a usted, prima, tres tips de navegación segura. Primero, usemos el chaleco salvavidas reglamentario, el que es, el que flota. Dos, no salgamos en horarios no permitidos, de cinco a la mañana a seis de la tarde si usted tiene chalupa o tiene una embarcación menor. Y tres, tengamos los papeles al día. Con estos tres tips vamos a estar uno a. ¡Vamos Salomé, al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey, cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. ¡Electrofair ilumina tu vida! ¡Electrofair es garante de calidad! ¡Embatoriales eléctricos! ¡Electrofair ilumina tu vida! Stornic Publicity, señalización vial e industrial, pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Como Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por Libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de ESA. 125 años. Iluminando a Santander. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Una jornada lúdico-recreativa realizaron diferentes instituciones con niños del barrio El Madrigal al nororiente de Barranca Bermeja con la niñez Tú Tranquilo. Así se denominó este espacio. Así, un espacio de sano espacimiento fue habilitado para niños y niñas del barrio El Madrigal quienes acompañados de sus padres de familia disfrutaron de una tarde llena de alegría. Actividades lúdicas, deportivas y recreativas impulsadas por la Policía Nacional, el Inderma, concecales y líderes comunales del sector entre otras instituciones fueron las realizadas en la zona. Con la niñez Tú Tranquilo una particular frase que ha caracterizado a un grande arquero del fútbol en Colombia se denominó el espacio con el objetivo de brindar apoyo a los niños de la ciudad en temas relacionados con el interés educativo. De títeres, pintucaritas, saltarines, juegos, deporte, entre otras actividades fueron realizadas y disfrutadas por los más pequeños del barrio El Madrigal. Vea el Centro Comercial Maravillas y disfruta de descuentos de hasta el 70% en productos seleccionados. También todos los jueves aprovechen el 20% de descuento en frutas y verduras del 20 de junio al 10 de julio solo en Maravillas Centro Comercial. Y esta ha sido la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida. Nos vemos a las 6 en punto de la tarde con más enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!